Todos tenemos a alguien por quien luchar y por quien vivir, a quien amar y a quien hacer sonreír. Todos tenemos a alguien en nuestro corazón y ese es motivo suficiente para decir que la vida merece la pena. Hacer sonreír, hacer feliz a esa persona, a quien amamos y si le hacemos llorar que sea de alegría. No más tristeza, ayudarle en los momentos malos y estar a su lado en los momentos buenos y que estos sean más abundantes. Todos tenemos a alguien, todos guardamos a esa persona en el corazón. Intentamos que sea feliz, que sonría y que diga merece la pena vivir, merece la pena amar, merece la pena estar aquí rodeado de la gente que te ama, rodeado de la gente que quiere hacerte feliz. Muchas veces me pregunto por las mañanas si el día va a merecer la pena y pienso en esas personas que llevo en el corazón. Por supuesto, cada día cuenta y cada día merece la pena levantarse con alegría, con energía, para luchar por ellas, para hacer que su vida sea mejor, para hacerlas feliz. Si ese no es motivo suficiente para levantarse cada día con una sonrisa y con ganas de comerse el mundo, no sé qué motivos podemos encontrar entonces. Nuestra gente, las personas que llevamos en el corazón, son esas personas que nos empujan a ser mejores cada día, son esas personas a las que queremos, son esas personas a las que queremos hacer feliz y a las que queremos que su vida sea mucho mejor. Puede que estos motivos no sean suficientes para algunas personas, pero para mí sí lo son. Suficiente motivo para decirle a la vida, estoy aquí y pase lo que pase voy a estar. Gracias por ver el vídeo, si te ha gustado suscríbete al canal, cada día subo vídeos de amor, vídeos hermosos, vídeos bonitos y ya sabes, deja tu comentario y comparte este vídeo con las personas que tú quieres.